Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada, la noche más corta 1, del blog Luces Extrañas. Este pasado día 20 pude por fin volver a las andadas y observar después de un impas de casi dos meses de mal tiempo, cuando había luna nueva y de luna llena cuando hacía buen tiempo. Uno a veces piensa si no sería mejor dedicarse a coleccionar sellos o cualquier otra afición de estas que no depende de tantos factores reunidos al mismo tiempo. A lo largo de mi vida he intentado dejar la astronomía varias veces, pero no he podido. Antes o después la astronomía ha venido a buscarme, de una forma u otra, dándome momentos en los que no concibo dedicar mi tiempo libre a otra cosa que no sea la observación del universo con mis propios ojos. Esto es la astronomía visual. El caso es que tocaba observar y me fui con unos compañeros cargados de mi dobson de 30 centímetros al centro astrónico de la Altuturia en Aras de los Olmos, que es el observatorio de la Asociación Valenciana de Astronomía. Las previsiones meteorológicas no estaban nada claras, estando el cielo completamente cubierto cuando yo salía de Valencia a eso de las siete y media de la tarde. Incluso llovió por el camino, pero hay veces que la meteorología es benevolente y las nubes fueron escampando poco a poco hasta dejar un cielo inmaculado. En el plan tenía un mix de objetos que cubrían constelaciones como Virgo, Ursa Mayor, Botes o Draco. Paso a relatar su búsqueda y captura. Antes de empezar con la retahila de objetos de la lista, localizo unos objetos que, con este diámetro, son verdaderamente escandalosos. M81 y M82, con sus otras dos compañeras, y luego M13 o M51. Un verdadero escándalo. En la entrada correspondiente a este audio, he dejado un dibujo que hice hace unos tres años de M51, con el Newton 250. Pero cada día me veo menos capaz de dibujar los detalles que es capaz de enseñar el 300. NGC 5634. Es un cúmulo globular que queda en la constelación de Virgo. De tamaño moderado, 5,5 minutos de arco de diámetro, y un brillo de, bueno, una magnitud de 9,5. Tiene casi tocándolo una estrella de magnitud de 8,5, que compite en brillo con el globular. Y bueno, salvo alguna estrella brillante que hay por la periferia y que seguramente no pertenecerá al cúmulo, no me es posible resolver componentes en este objeto. NGC 45, perdón, no, 45 no, 5746. Una galaxia de canto, también en Virgo, de magnitud 9,3, y que dicen que mide 8,1 por 1,4. Al ocular parece que no está perfectamente de canto, sino que el halo central asoma más por un lado que por otro. Es una perfecta desconocida en esta parte del cielo, y pese a tener un brillo superficial bajo, solo hace falta dejar reposar la imagen en el ojo unos instantes para empezar a ver detalles de su estructura, sobre todo en el centro. Cerca de aquí, también en Virgo, se encuentra la modesta galaxia elíptica NGC 5846. Tiene magnitud 10, y las dimensiones son de 3 por 3 minutos, pero no muestra ningún detalle interno. Con el ocular Knagler de 22, no es más que una estrella borrosa que al cambiar a más aumentos, revela su naturaleza. Tocando la galaxia, inmersa en los dominios de ésta, hay una segunda galaxia, 5846a, muy pequeña y de la que no soy capaz más que ver su aspecto estelar. La observación de NGC 5846 la dejé ahí, para pasar al siguiente objeto. Una lástima porque luego, mirando mapas de la zona, resulta que veo que hay otra galaxia muy cerca, casi en el mismo campo, NGC 5850, espiral barrada de cara, que podría haber enmarcado dentro del mismo campo del ocular, obteniendo una imagen fantástica. Y bueno, pues otro día será. NGC 5897, cúmulo globular, esta vez en Libra, con una magnitud de 8,4 y un diámetro de 11 minutos de diámetro, y unos 5 grados al norte-noroeste, perdón, norte-noreste, de la estrella Sigma Librae. Es uno de los globulares menos concentrados que se conocen, y eso se nota al telescopio, haciéndole a uno dudar si es en realidad un cúmulo abierto de los densos, como M11, por ejemplo. Las estrellas que lo componen van de la magnitud 11,5 en adelante. Nos vamos ahora a la OSA para ver una galaxia elíptica, NGC 5322. Tiene unas dimensiones modestas, de 6 por 4, y una magnitud de 10,5. El brillo superficial es elevado y es fácil de localizar. Junto al núcleo aparece una estrella superpuesta. Un halo difuso rodea la región central, como es habitual en las galaxias elípticas. En los alrededores de la galaxia M101 nos encontramos con la más cercana de sus compañeras, NGC 5474. Catalogada como galaxia peculiar enana, parece ser que la cercanía con la galaxia grande la ha deformado, y tenemos que el núcleo no está en el centro, sino en la periferia. En fotografías aparecen evidencias de estructura espiral, pero con una peculiaridad, y es que el núcleo está en el borde en lugar de en el centro. Los aumentos no ayudan mucho y se necesitaría un cielo negrísimo para ganar contraste y ver algo más de estructura. La magnitud es de 10,8 y las dimensiones 6 por 4,9. Otra de las compañeras de M101 es NGC 5743, otra galaxia sin detalles al ocular que mide sólo 2,2 por 1,7 minutos, con un brillo de 11,5. Es fácil pasar de largo si se está buscando por la zona con un ocular de poco aumento, debido a la puntualidad del objeto. Aplicando algo más de 100 aumentos, se percibe una figura elíptica y un núcleo brillante. Una estrella de magnitud 14 cae al lado del núcleo. Sin movernos demasiado, nos vamos a por una tercera galaxia de la corte de M101. Se trata de NGC 5631. Galaxia que hay que tener fe para admitir que es espiral, como todas las de estas dimensiones aparentes. Brilla con una magnitud de 11,5 y mide 1,8 minutos de diámetro. Su aspecto a bajos aumentos es más estelar si cabe que el anterior. Será debido a sus reducidas dimensiones. El brillo superficial es elevado. Con cierto conciento y pico aumentos, el núcleo es muy brillante, casi cegando la periferia. NGC 5676 en Bootes. Galaxia espiral de magnitud 11,2. Mide 3,7 por 1,6 minutos. Y tiene un aspecto asimétrico, teniendo los brazos del sur bastante más extensión que al otro lado. A 2,5 grados al sur sureste de la estrella Theta Botis, es un objeto débil al ocular en el que el núcleo apenas resalta en brillo sobre la periferia. Para ver algo más que un borrón alargado, es necesario utilizar más de 100 aumentos. Muy cerca, de esta última nos encontramos con otra débil miniatura, NGC 5689. Galaxia espiral de magnitud 11,9. Y dimensiones 3,7 por 1 minuto, con núcleo estelar. Con visión lateral se nota su orientación este-oeste. Esta vez le toca a un cúmulo globular en Bootes. Se llama NGC 5466. Brilla con magnitud 9,2 y su diámetro es de 9 minutos. Bastante extenso, pues. No tiene una condensación central especialmente brillante. Dándole tiempo, se puede percibir alguna irregularidad en sus bordes. Y se puede resolver en estrellas, eso sí, de magnitud 14 en adelante. En la impresionante imagen del Hubble, que adjunto en la entrada correspondiente a este audio, se pueden ver galaxias lejanas a su través. Espectacular. Para acabar con esta constelación, visitamos la galaxia elíptica de magnitud 11 NGC 5557, que mide apenas 2,2 por 2 minutos de arco. Otra vez es inevitable subir aumentos para ver algo más, como la orientación noreste-suroeste. Una estrellita acompaña al centro galáctico justo al sureste. Hubo más, pero lo dejo para la siguiente entrada. Nos vemos en la próxima.